¿Cuál es la alhajah una persona en el kiddush de la mañana? Muchos bateknesiyot hacen kiddush después de la tefilah en shahrit y ponen un poquito de mezonot, algo de galletas y así la gente come algo, se queda estudiando y después va a la casa y hace la ciudad de shabbat y en ese kiddush la persona está comiendo mezonot la pregunta es, ¿hay que agarrar dos mezonot y hacerle gemishne como cuando agarramos pan en la casa o cuando se hace kiddush en la mañana no hay que agarrar dos no hay motivo de agarrar dos después de la alhajah que dijimos nosotros el día anterior que una persona cuando agarra le gemishne puede asociar a algún mezonot en el caso que no tiene pan ya estamos viendo que al mezonot le llamamos pan si al mezonot le llamas pan podría ser que existe decir le gemishne sobre el mezonot aumentando, que está diciendo en el ramá y en el ramá que en el caso de una persona hace más de tres comidas en shabbat él en vez de comer tres veces pan en shabbat come cuatro veces pan en ese caso también necesita ser le gemishne yo de aquí saco que el le gemishne no depende de la sudad de shabbat sino cada vez que la persona hace una sudad en shabbat necesita ser doble si es así, aquí en el caso de mezonot que la persona está haciendo una sudad en shabbat necesitaría haber doble se puede dar una prueba de sudad shirishit en sudad shirishit muchos bosquí opinan que se puede hacer sobre mezonot si se puede hacer mezonot vemos que el mezonot se llama sudad si se llama sudad, necesita ver doble también en algo mezonot esa prueba no es tan mucha prueba porque según la alhaja opinamos que también sobre frutas se puede hacer y nadie va a decir que hay que agarrar dos frutas para hacer otros argumentaron ¿por qué se come mezonot en la mañana? para que se llame kiddush bemakom seudad porque hay una alhaja que el kiddush hay que hacer en un lugar donde se hace la comida nosotros en la sinagoga no vamos a comer el mezonot hace que se llame seudad y la comida de la persona sirvió si yo le estoy llamando comida si le llamo comida hay que hacerle gemishne pero eso no es prueba porque kiddush bemakom seudad de diaba nosotros opinamos que el que toma un revit de jugo también sirve y acaso alguien va a decir que hay que hacerle gemishne en jugo por lo tanto de ahí no hay prueba en el kiddushu hanaruj de la gudfir él trae que si la persona necesita hacer leje cuando hace mezonot necesita hacerle gemishne sobre mezonot los puskin de después todos traen que sobre mezonot la persona no necesita hacerle gemishne porque ya hay demasiada duda para hacerlo patur podría ser que mezonot no es pan y aunque digan que es pan no es la ciudad que le está comiendo por lo tanto no hay obligación de hacer sobre mezonot kiddush el minhati trae el nombre de beriakob Frawaya también mencionó lo mismo que él trae que el minag nunca vio a alguien que agarra dos mezonot y hacele gemishne él fue muy fuerte y dice aún el que quiere el ajmir hacerlo es prohibido hacer esta jumbra porque es una jumbra que no la vimos en ningún lugar decir prohibido no hay que ser tan fuerte pero decir una obligación no hay sobre esto el que quiera hacerle gemishne en mezonot no le podemos decir nada después de todo él tiene base para hacerle gemishne en mezonot pero seguro que no es obligación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!